. Tú eres el... ¿Tú eres el vigilante? El de la hora... El de José Mota. Sí, soy yo. Facundo Corrado. Collado. Corrado era, ¿no? Facundo Collado. Me has conocido. Sí, sí. Que nos hace mucha gracia en casa. Nos ríen mucho con la cosa esa de... Si no es por no ser... Bueno, la cosa es lo que dice. Que me encuentras al lado. Estás al lado de... Oye, ¿me firmarías un autógrafo? ¿Cómo te llamas? No, si no es por mí. Si a mí no... A mí no me hace... Es por Manolo. Frutero. Frutero. ¿Qué pone ahí? ¿Qué letras? Frutero. Oye, que no me había dado cuenta, macho. Venga, toma, anda. La... La... La cabeza que tienes. Vamos, que... Es muy... Muy notable. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Anda, date una voltecilla. Pero ser eres... ¿Eso y qué? Cabezón. Tú eres tonto de capirote. Porque seas cabezón tienes que faltar. Que ser eres, que no pasa nada. Que soy que... Que no pasa nada. Si la cabeza al fin y al cabo lo que rige un poco todo el cuerpo... Que es un cuerpo, pues eso, cuerpo escombro. Que pareces un chupachup por la cabeza tan grande y desproporcionada que tienes. ¿Qué problema tienes? Que no pasa nada. ¿Qué problema tienes tú? ¿Tienes algún problema? Espérate que voy a sacar otra pluma. Oye, pues allí. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Que te ves, estamos con el ansia. Venga, tocó a mí. Tocó a mí. Bueno, hínchate. Tocó a mí que hay que meter detrás de las dosas. Así es. Tocó a mí. Tocó a mí. Gracias.